Albóndigas de ciervo con zanahorias Vamos a necesitar una bolsa de albóndigas de ciervo de artemonte, una o dos cebollas, cuatro dientes de ajo, dos pimientos, dos zanahorias, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta molida, un vaso de vino tinto rioja, la hierba aromática que más nos guste y dos hojas de laurel. Las albóndigas de ciervo ya nos vienen preparadas, listas para freír y meter en la salsa que más nos guste. No suele venir como un producto congelado y la verdad que es una verdadera delicia este producto. Para hacer esta receta lo primero que vamos a hacer es trocear la cebolla pelada y los dientes de ajo y lo vamos a poner a sofreír a fuego lento en una sartén grande con aceite de oliva virgen extra. No hace falta cortar los trozos muy pequeños porque vamos a hacer el sofrito y después lo vamos a triturar para obtener una deliciosa salsa. Cuando la cebolla y los ajos se vayan poniendo tiernecitos vamos a ir añadiendo el pimiento. El pimiento puede ser verde o puede ser rojo, ya depende del toque de color que le queramos dar a la salsa. Si queremos una salsa oscurita pues ponemos pimiento verde y si queremos una salsa un poco más roja pues simplemente ponemos el pimiento rojo. Lo importante es que el sofrito se haga a fuego lento para que la verdura quede tierna y no se queme demasiado. Cuando tengamos ese sofrito listo, que hemos hecho a fuego lento, removiendo de vez en cuando, lo que vamos a hacer es triturarlo, pasarlo al vaso de la batidora y triturarlo. Mientras que estamos haciendo el sofrito podemos ir adelantando las arbóndicas. Las arbóndicas hay que darle un golpe de fritura, bien en una freidora, en un perón con aceite o en cualquier freidora de aire caliente. El sofrito triturado lo vamos a poner de nuevo en una sartén grande y vamos a añadir las arbóndicas. Yo le di un golpe de fritura en la freidora de aire caliente simplemente para dorarlas un poco por fuera. No hace falta freírla en exceso, si no se nos va a quedar demasiado seca. Añadimos el vino, un frío ojo bueno, un vino tinto bueno y espolvoreamos con la hierba aromática que nos guste, ya sea orégano, tomillo, romero, lo que queramos. Hierbas provenzales, ya depende del sabor y del toque que nos guste. Salpimentamos y a fuego lento vamos a ir mezclando esa salsa con ese vino, con las arbóndigas, la hierba aromática y vamos a dejar que vaya cocinando poco a poco. No falta por añadir la zanahoria y la hoja de laurel. Simplemente nos toca pelar la zanahoria y la vamos a trocear. Le podemos dar el corte que queramos, en dado, en medias lunas, en trocitos, la podemos incluso rayar, ya depende de cómo nos guste que esté la zanahoria en este guiso. La hoja de laurel y fuego lento, fuego lento y tapado para que esta salsa se vaya reduciendo, se vaya cocinando bien, vaya dejando las arbóndigas jugosas y llenas de sabor y la zanahoria se vaya poniendo tierna. Un guiso que no tiene ningún tipo de misterio y que se hace de manera muy sencilla. ¿Qué más podemos añadirle a este guiso? Pues podemos ponerle guisante, aparte de la zanahoria podemos ponerle zanahoria y guisante. En vez de zanahoria podemos ponerle judías verde y guisante. Podemos poner solo judías verde. Es un guiso que, partiendo de la base del sofrito y las arbóndigas, podemos añadirle la verdura que queramos. A la hora de servir, una buena fritada de patatas junto con estas arbóndigas con salsa y tendremos un plato espectacular. Estas arbóndigas quedan muy tiernas, muy jugosas, llenas de sabor. Son muy sencillas de cocinar, se puede hacer con muchísimos tipos de salsa. Para escapar un poco de la tradicional arbóndiga con tomate, os recomiendo esta en salsa de zanahoria. Es una verdadera delicia y que me gustó muchísimo.